Bueno, ahora estamos en la reserva de Tandil. Bueno, vamos a recorrer y vamos a ir viendo todos los animalitos y todo lo que hay en el lugar. Mati, ahí tenés el mapita, ¿eh? Bueno, yo te sigo a vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y? ¿Te gustó? Sí. Un burro se murió dentro de un auto. Gracias por ver el video. ¿Eh? No, viste, está bien. Tenía razón, Galita. ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Está bien? ¿Como este paisaje? Como un calazo ¿Por qué dices la dirección aleatoria por acá, no? Porque vas por allá o duele por ahí Ah Porque es menos pronunciable Ah, sí ¿Querés sacar una fotita de balita? Ay, ay Ay, papá te sacó una foto Vení Mira para acá Ay, no, pero está toda despeinada, espera Ahí Después de esa, pásamela Ahí, quédate, quédate Ah, sí, ahí, cielo, ahí Mirame, saluda Genial ¿A mí? ¿Sería hermosa? Sí Salí Salí Bueno, ¿llevamos cuántos kilómetros? Nada ¿Nada? ¿Todavía no? No ¿Y cuántos deberíamos hacer? Tres y medio Tres y medio, o sea que llevamos medio kilómetro Es bueno que algún punto va a empezar a bajar No se ve ningún animal acá Ya vamos a ver, Ruchela Ya vamos a ver Esto La reserva es así Ves animalitos Algunas plantitas Sí, yo te puse, amor ¿Vos qué hiciste venir caminando? Vos fuiste la de la idea Ahora sí, te dormís temprano, te dormís temprano Ah, mirá ¿Qué? ¿Qué? Esperá Vamos cantando Ah, sí, llegamos a la pendiente Bueno, seguimos acá en la reserva Seguimos caminando Estamos haciendo el recorrido A pie Porque se nos rompió el auto Bueno, pero mientras Estamos paseando Y apreciando todos los paisajes ¿Puedo decir algo? No, pero No, pero No, pero a y no 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 y 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 bueno y acá estamos en el medio de la nada de corazón estamos en el medio de la nada seguimos acá seguimos acá en la reserva seguimos investigando y 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 luke y y y y no hay eh si van de vacaciones VAyana Acá Porque Es Muy Lindo Este Lugar Vamos para atrás Ya estamos volviendo, sí Ya estamos terminando el recorrido Mirá qué lindo bosque Qué hermoso Hermoso bosque Yo quiero que son los tréboles que no me sirven Que no son de la suerte Porque ya queremos llegar, cielo Porque está por cerrar el lugar, corazón